hola que tal amigos hoy nos encontramos en las delicias de tunajá joyabá nos encontramos aquí en casa de don jose, aquí vemos a ti y elvira platicando con él acá nos encontramos en las delicias de tunajá acá vemos a don jose bueno los que han visto los vídeos anteriores de él, él ya no puede caminar ya lleva más de seis años de tener esta enfermedad según que le habían dicho los médicos que es ácido úrico y pues la verdad no sabemos qué más enfermedad tiene en el cuerpo verdad vemos acá sus dos manos están lleno de bultos vemos que son bultos así como duros se puede observar y en los pies pues los tiene muy inflamado y como decía él verdad de que pues él ya no tiene dinero para poder comprar inyecciones o pastillas para que le calmen el dolor porque él dice que su enfermedad ya es muy crónica y es difícil de tratarlo verdad y eso es la situación de don jose y acá vemos a él verdad según nos comenta de que a veces se pone triste y al saber que él está en una situación muy difícil pero ahí sí que nosotros no podríamos darle un alivio o algo verdad sino que él necesita es medicina para que le ayude a desinflamar todo esto y pues él se siente agradecido al vernos llegar otra vez más acá en la casa de él bueno aquí vamos a explicarle el motivo de nuestra visita y don voce que no sé si hay gente que no se sabe si no se sabe si hay que hacer la situación que hay que estar conectado entonces ahora que amanece un poco a su casa y a su familia que se encuentre la situación que se y nos ayudaron a tener un gran trabajo y decidieron que nos ayudaron a tener un gran trabajo. Bueno, aquí les expliqué a don José de esta ayuda que traemos, gracias a José Sánchez y a Araceli, ya que es la última parte que traemos, y pues aquí lo vamos a estar dejando, bueno, pues sabemos la situación de él, ya lleva años de estar enfermo, y pues sabemos que él ya no puede trabajar también, y por eso que dejamos esta ayuda con él, pues aquí vamos a hacer entregas de lo que traemos, que son productos de consumo diario, entonces aquí lo vamos a estar dejando. Bueno amigos, aquí vamos a hacer entregas de la última parte de las ayudas que nos envió José y Araceli, nos enviaron, pues aquí traemos frijoles, esa bolsa negra es frijoles, ¿verdad? Ajá. Y aquí traemos avena, encaparina, arroz. Ya que sabemos que él también tiene hijos, una hija, ¿no? Dos hijos no sé, pero tiene todavía hijos. Sí, sí. Entonces tienen que también... Es difícil ya que él no puede, él no puede trabajar, ya. Ajá. No tiene como poder mantener a su familia. Antes trabajaba su hijo, que hace como dos años que falleció. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Trae dinero acá en casa, ¿verdad? Lamentablemente tuvo un accidente, estaba trabajando, creo que, tuvo un accidente y pues falleció y ahorita pues... Entonces José se quedó solo con sus hijas, ya que tiene unas hijas aquí viviendo con él, ¿verdad? Esto es fundamental en la situación de él, ¿verdad? Y aquí traemos también, que son productos de higiene. Chicos como ya fija所 de agricultores y pintales con salud. Fijaos, que te sentimos energía y incongruosa. Tambien hay irritante 혼자, pero cuando lo viste. Al agua, conjuvide. Sí, un agua, conjuvide. Y atomic, así cuando los niños tienen minds. ¡Vale! Hay, qué tal. Quería cumplir eso de하� plastic y hormigas. ¡No DA thế! Que están en línea armado. Bien, eso sí tiene presenteUnis de назвaria strande y Riswise por el ponte. Cion Servacio, tenemos que pagar un solo 300 horas en fin de aumento de los quotes en las condiciones. Entonces aquí ya hicimos la entrega de todo esto, pues el valor de todo es de 500 quetzales. Y aquí vamos a estar dejando palabras aquí a don José. No sé si es que se pareja un acero. Rachi y José y Rishak y Araceli. Oh, ya. Bye. ¿Cómo que está ahora? Ah, ya. ¿Cómo que está ahora? ¿Cómo que está ahora? Sí, sí. ¿Cómo que está ahora? Hemos la entrega. Si estamos chicos de现, dicen, decimos. Lo que están haciendo. Lo hicimos. No, ya para que nos sigamos. No, ya fuimos a la repudencia. Y a la repudencia a los retos de la repudencia. ¡Webemos que la repudencia a nosotros, pues el señor está entendo de abogado y se arrega. ¿Crees que no se nos sorprezcan y se nos sorprejen? Acá escuchamos las palabras de Don José, pues, Él agradece de todo corazón por esta gran ayuda y que Dios les bendiga, Araceli, José, bendiciones en sus vidas ya que pues Él ya no podrá devolver todo esto y que Dios les cuide y protege en Estados Unidos que Dios les libre de todo accidente ya que pues si uno se accidenta es fácil, dice don José y pues muchísimas gracias por todos estos productos por el maíz, por todos los productos de consumo que Dios les bendiga bueno igual como grupo agradecemos de todo corazón Araceli y José, mil bendiciones en la vida de ustedes ya que pues ustedes aportaron una buena cantidad y lo dividimos para cuatro familias acá dejamos la última parte de la ayuda que Dios les llene de muchas bendiciones con sus hijos y pues muchísimas gracias por la confianza que nos tienen también ya que pues como decía verdad sin ustedes no podríamos hacer nada gracias por ese gran apoyo que ustedes le brindan a las familias ya terminamos de hacer entrega de todas estas ayudas que ustedes aportaron bueno pues así es nosotros este entregamos aquí la última parte la primera parte lo dejamos allá con Manuel ¿verdad Cristina? si así es con Manuel, Manuelito el que está en silla de ruedas en La Vega y la otra parte lo dejamos allá con doña María Uff María Uff y la tercera parte lo dejamos ayer no sé cuándo lo dejamos con doña Tomasa con doña Tomasa en las joyas y pues aquí la última parte lo dividimos en quinientos quetzales cada parte y son dos mil quetzales los que mandaron pues también les agradecemos mucho todo el apoyo que nos dieron al canal también porque nos dieron para la gasolina y eso lo agradecemos mucho entregamos las ropas también gracias a ellos pudimos entregar las ropas pudimos viajar y entregarlo pues las ropas ya solo quedan algunas cositas de adulto nada más lo traemos aquí pero vamos a ver pues este donde entregarlo lo que queda nada más bueno amigos nos vamos despidiendo cuídense mucho nos vemos en el siguiente video